Gracias. 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 ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Venga después! ¡Vale si quieres! ¡Fuerto! ¿En serio? ¿Eso es lo que lleva el pecorito? ¿Se han fijado derecho? ¡Cierto! ¿Se han fijado abajo? ¡Indíame! ¡Oh! ¡Increíble! ¡No! No se tiene en declarar un salato hasta el parボy pero se tiene en espera de este lado. salen , una vez ya está en el lugar. ¿Y como venimos ahora? Tuve que limpieza abajo. La terapé o beneficio no se liev Zigbee... Ponen todas las personas... Al emotions enماideoan. ¡Gracias! 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 Si, dale, tenemos más de hacer Dale, menos paso, tío No se mueve, dale No se mueve, dale No se mueve, dale No se mueve de ahí Bueno, poco a poco, venga de frente con él Poco a poco, eh Hay que ir adelante en serio Hay que ir adelante en serio Bueno Ya se rectifica el trabajo, eh No nos quedamos aquí Pero aquí, por aquí No nos quedamos aquí No nos quedamos aquí No nos quedamos aquí Aguantamos No nos quedamos aquí 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 Adiós Adiós Vamos a verlo todo por igual No nos quedamos aquí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no, no.